La Universidad de Jalapa se vistió de gala académica con una solemne ceremonia, en la cual el señor doctor don Jacinto García Flores fue investido con el grado de doctor honoris causa, acompañado de su padrino académico, el doctor José Manuel Lastra Lastra. El evento académico fue encabezado por el señor doctor don Carlos García Méndez, en su carácter de rector magnífico de la Universidad de Jalapa, quien realizó la investidura del grado honorífico y los símbolos doctorales. El presidium contó con la presencia de la rectora, emérita doctora Isabel Soberano de la Cruz, la vicerrectora académica la doctora Estela García Herrera, el vicerrector general el doctor Eric García Herrera y el magister laude el doctor Carlos García Herrera. Enhorabuena doctor Jacinto. Muchas felicidades por este gran logro académico. Universidad de Jalapa, saber para trascender. Estela García Flores